... Buenas noches, soy Carlos de Polaroids. Para mí es un verdadero honor estar aquí con vosotros esta noche, inaugurando y abriendo el ciclo de conciertos León Suena en Casa, donde un grupo de músicos de la ciudad vamos a intentar ofrecer conciertos online para que llevéis el encierro de la mejor manera posible y que mejor que con música, ¿verdad? Voy a responder también algunas preguntas de redes sociales que han venido a lo largo del día, que tengo aquí. Voy a tocar alguna cover, algún tema nuevo, en fin, lo que surja. Solo espero que cuando esto termine penséis que ha merecido la pena querer pasar este ratito juntos, así que gracias por estar ahí. Esto se llama Los territorios soñados. Un, dos, tres, y... De los sueños destruidos que tuvimos y perdimos Y no volverán de paisajes y de instantes tan salvajes como el viaje. Los territorios soñados. Los territorios que soñamos ya no están, no volverán jamás. Nuestros demonios ya no nos dejan avanzar, nos quemarán. Hemos parado en el camino sin darnos cuenta que el destino hoy Ya no está, todo pasa y todo queda y los sueños se envenenan más. Y no volverán jamás con la edad. Los territorios que soñamos ya no están, no volverán jamás. Nuestros demonios ya no nos dejan avanzar, nos quemarán. Donde duermen las promesas muere el corazón, rompo todos mis esquemas, me miro en el espejo Y hoy no soy yo. Los territorios que soñamos ya no están, no volverán jamás. Nuestros demonios ya no nos dejan avanzar, nos quemarán. Bueno, voy a responder algunas de las preguntas que han llegado a lo largo del día a redes. Que las tengo por aquí. A ver, a ver qué tenemos por aquí. Raquel, ¿qué te parece la iniciativa de León Suena en Casa? Bueno, me parece como todo lo que hace Guillermo de Gran Café y Marina desde hace varias décadas. Y leo noticias que siempre está apoyando la música leonesa. Santi, Sandra, Yolanda, José Luis, siempre están ahí. Nacho, siempre están detrás de los grupos de León. Cualquier cosa que sacamos están para cubrirlo. Y esta iniciativa pues me parece una maravilla. Porque se ha hecho a nivel nacional y por qué no hacerlo a nivel local. Que hay buenos músicos para ello, ¿no? Vamos a otra pregunta, a ver. Sonia, ¿cómo escribes las canciones? ¿Primero la música o la letra? Uff, pues... Siempre digo que no hay fórmula. Una melodía, tienes un trocito de letra bonito y empiezas a jugar con acordes. Lo que sí es verdad es que siempre digo que las canciones se tienen que pillar trabajando. Yo nunca paro de escribir. Tampoco lo esfuerzo. Me gusta mucho el consejo que Paul Weller le dio a Noel Gallagher. Que decía que las canciones no hay que perseguirlas. Hay que trabajarlas, que es distinto, ¿no? Entonces, siempre estoy con una melodía en la cabeza, con una letra bonita. Por ejemplo, desde que grabamos los territorios soñados, pues... Han pasado dos años y no he parado de escribir canciones. Y bueno... Así salen, ¿no? Más preguntas por ahí. Noe, ¿váis a tocar alguna canción nueva? ¿Por qué no? Sí. Tengo aquí la otra guitarra. Tengo dos guitarras acústicas. Y tengo una siempre afinada en re. Que es una afinación que me gusta mucho. Que suena muy bonita. Y bueno, voy a tocar una canción nueva. Que irá incluida en el siguiente disco. Esto se llama Parar el tiempo. Esclavos del paso del tiempo. Prisioneros de recuerdos. Que abargan todos nuestros miedos. Tan salvajes como el viento. Voy a borrar tu cicatriz. Con besos y caricias. Buscar un lugar donde vivir. Nuevas melodías que nunca terminan. ¡Ah! Voy a borrar tu cicatriz. Con besos y caricias. Buscar un lugar donde vivir. Nuevas melodías que nunca terminan. ¡Ah! Voy a borrar tu cicatriz. Voy a borrar tu cicatriz. ¡Ah! Voy a borrar tu cicatriz. Para el tiempo y dibujarte Para el tiempo y dibujarte Más cuestiones que haya por ahí que resolver A ver, más preguntas José pide Animales heridos Es una canción que tocamos bastante en directo Sí, la puedo tocar, Animales heridos Laura, ¿Vais a tocar en las fiestas de León? ¿Cuándo vais a sacar el nuevo disco? Pues yo creo que este año no, no vamos a tocar en las fiestas de León Estamos ya preparando nuevas canciones A ver cuando pase todo este encierro Si podemos meternos ya con toda la banda A mirar los temas Y la idea es grabarlo después de verano Y sacarlo el año que viene Así que Laura, no Este año no vamos a tocar en las fiestas de León Animales heridos Pedía José Pues ya, vamos a tocarla Animales heridos Un, dos, tres Hay tantas cosas que esperabas de mí Que nunca pude cumplir Tantas palabras que no supe decir En el momento de partir En el momento de partir Tantas promesas Tantas promesas Tantas promesas Tantas promesas Tantas promesas de ayer Que ahora se alejan Siempre se alejan Como animales heridos Que llevan la marca en la piel Afilamos los colmillos bien Tu muerte fuerte Que hoy nos toca perder 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 Hay tantas vidas que quisimos vivir Pero olvidamos Pero olvidamos La de aquí Mientras dejamos Nuestros sueños morir Y pasa el tiempo Y no eres feliz Y damos vueltas Y damos vueltas No ves Que ahora te alejas Siempre te alejas Como animales heridos Que llevan la marca en la piel Afilamos los colmillos bien Tu muerte fuerte Que hoy nos toca Perder 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 Como animales heridos Que llevan la marca en la piel Perder Afilamos los colmillos bien Tu muerte fuerte Que hoy nos toca Perder 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 A ver Mario Gritar Es un tema muy bonito Y que tocáis muy poco Últimamente ¿Por qué ya no lo tocáis? ¿Por qué tocáis tan poco El piano en directo? Bueno Mario Pues Es verdad que hace mucho tiempo Que no tocamos Gritar Es una canción Que todo el mundo nos dice Que es muy bonita Y tal Pero Es que en directo Cuando tengo que dejar la guitarra Y pasar el piano Pues Perdemos bastante tiempo y se ralentiza un poco el concierto pero es verdad que deberíamos tocarla más a menudo porque es de las canciones que más gustan de nuestra historia voy a tocarla ahora, tengo aquí el piano voy a darle la vuelta a esto, a ver a ver ahí a ver qué tal hace mucho que no la toco la verdad, a ver si me acuerdo cómo era ¿Has sentido alguna vez el miedo ¿Has sentido alguna vez que se va todo tu tiempo sin saber qué debes hacer con los sueños que juraste algún día tener y no puede ser y la vida se te va y las preguntas sin respuesta ahora te duelen más cuando el mundo es un gran puzzle entre tus manos y no hay nadie que te ayude a encajarlo y quieres gritar y quieres gritar gritar cuando todo se derrumba ¿a quién puedes llamar? solo quieres gritar solo quieres gritar gritar y no hay nadie la escucha solo tu soledad tu soledad tu soledad tu soledad y no hay nadie que te ayude a encajarlo y quieres gritar y no hay nadie que te ayude a caer y no hay nadie que te ayude a caer y no hay nadie que te ayude a caer tu soledad tu soledad tu soledad tu soledad Bueno, vamos a seguir. A ver, ahí. Es difícil este de grabarse uno mismo, ¿eh? Vale, más preguntas. A ver, voy a coger mejor esta. A ver, Jorge dice, ¿cuál es tu canción preferida del disco? Pues es que no me gustan todas, ¿no? Es como los hijos, ¿no? ¿Cuál es tu hijo preferido? No tienes uno, pero no sé. El disco de Nuestro Aditorio Soñado, Londres León, pues... No sé, escribí 35 canciones para él y todas son importantes. Y muy bonitas para mí. Una de las que más me gusta es Soldados. No sé, es una canción como muy... Muy de... De dejarte llevar, de escuchar... No sé, es una de mis canciones preferidas. Voy a tocar un trocito. Todo pasa y cura solo, cuando duele y tocas fondo. Cierra los ojos, y poco a poco ya no está. Todo fluye y vuelve solo, el amor entre nosotros. Es poderoso, como el otoño volará. Somos soldados que combaten sin saber Donde podrán caer como un amigo fiel. Todo pasa y cura solo, Cuando duele y tocas solo, cuando duele y tocas fondo. Cierra los ojos, y poco a poco ya no está. Todo fluye y vuelve solo, el amor entre nosotros. Es poderoso, como el otoño volará. Somos soldados que combaten sin saber Donde podrán caer como un amigo fiel. Un, dos, tres, y... Estos soldados. Esta además se la escribió mi madre. Así que desde aquí le mando un besito muy fuerte Que seguro que me está viendo. Bueno, vamos a otra pregunta. A ver. Piden por aquí cartas viejas. Cartas viejas. También es una canción que me gusta mucho. No vuelvas más. Uf, Alfonso, 84, pide No vuelvas más. Raúl también. Marta Vidal pide No vuelvas más. Noe pide No vuelvas más. Manuel. Pablo también pide No vuelvas más. Bueno, habrá que tocar No vuelvas más. Luego la tocamos. Venga. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, alguna pregunta curiosa. Mateo nos pide ¿Por qué no te tocas una cover de los Beatles? Bueno. Venga. Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer una canción que me gusta mucho De Larry Pee Que se llama Don Levy Down Fue un single de John Levy Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nobody ever loved me like she done me Oh, she done me Yeah, she does And if somebody ever really down me Pushed me down 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 Don't let 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 me down I'm in love for the first time Don't you know it's gonna last It's a love that lasts forever It's a love that lasts no past Don't let me down 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 I said Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down en días sucesivos a tocar a León Suena desde casa y gracias a León Noticias y a la Gran Café por confiar en mí y darme esta oportunidad. No vuelvas más. Puedes creerte tus mentiras, ya lo ves, ya no me engañes, ya no hay nada que perder. No vuelvas más. 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 Ya no hay nada de qué hablar. Es el final. Esta historia no da más. Me escucharás. Y el tiempo ya verás. Tú te curarás. No vuelvas más. 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 No vuelvas más, ya no hay nada de qué hablar Es el final, esta historia no da más Me olvidarás y el tiempo ya verás Pronto te curará Puedes enviarme a mí, si es por mañana Puedes llamarme y te voy sin duda a pedir No vuelvas más, no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más, no vuelvas más No vuelvas más Gracias amigos, chao